Ahora, ¿cómo se representa lo que hemos hablado acá? El propio Ezequiel, tremendo profeta, que en algún modo de los momentos ve como Dios, o el Metatron, o alguno de sus ángeles representantes, porque un ser humano, ya vamos a llegar a ese punto, no puede ver a Dios directamente en los ojos, se vuelve loco, se revienta. De eso también el Bhagavad Gita, también Arjuna, el arquero, cuando le pide a Krishna, déjame ver por un segundo, regálame eso de verte a ti mismo, y Dios se le presenta y él le pide inmediato que corte con eso porque no lo puede resistir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ezequiel, que vio esta representación, que muchos dicen que lo que vio fue una nave espacial con un extraterrestre, harina a otro costal, hace referencia de cómo Satanás opera dentro de las personas, y acá él hace mención, en uno de los escritos, al rey de Tilo. De hecho, él lo describe así, o sea, el diablo nunca o rara vez lo va a ver como alguien desde afuera, sino dentro de las personas. Cita entonces Ezequiel, que dice así, capítulo 28, versículo 2 al 15. Tú eras el sello de la perfección, le dice obviamente al diablo que está dentro de este rey. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Era el más que más, ¿por qué? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y sigue, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio, atención con esto, de las piedras de fuego te paseabas. Ya voy a llegar a eso. Lo que está escrito, que dice en medio de las piedras de fuego te paseabas, es que de todas las creaciones de Dios, el propio San Miguel, los arcángeles y todos los demás, Lucifer era el único que podía conversar con Dios frente a frente y podía resistir su presencia. O sea, puta, no sé cómo explicarlo. A ver, recién Carla citaba experiencias tan personales de amplificación de estados modificados de conciencia. La mayoría de las personas piden ser despertados de eso porque no lo aguantan. O sea, convertirse en parte en la inmensidad es algo que la práctica ni siquiera te lo va a dar. Es algo tremendamente angustiante porque tú te disuelves en eso. Te puedes volver loco. Mucha gente se vuelve loca, de hecho. Entonces, el diablo, Satanás en aquel entonces, era el único que podía sentarse y camina por estas piedras de fuego que le dice que es el único que podía resistir la presencia de Dios. Le podía hablar de tú a tú. Siendo querubín todavía. Siendo querubín todavía. Antes, obviamente, de que él decide, compadre, yo no tengo por qué. ¿Perdona, su nombre de querubín era? Lucifer. 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 Es el portador de la luz. Perfecto. El más bello, el más luminoso y por sobre todo, y aquí es que existe una adoración hasta el Dios de hoy de varios cultos, el más inteligente. Y ojo, es bien loco, porque si uno comienza a hacer una metáfora, la inteligencia, que es lo que nos separa al resto de los animales, puede ser una gran trampa. De hecho, mira lo que voy a decir. La inteligencia es la trampa mortal que te separa de tu corazón. O sea, tú empiezas a utilizar tanto el nivel de pensamiento y reflexión que comienzas pensando que entiendes más, que tienes, wow, estoy creciendo porque tengo más capacidad. En realidad, sin darte cuenta, lo que estás haciendo es separándote de esa unión que no amerita ejercicio más que simplemente ser, estar, como diría un monje budista. Te disocia. Compadre, no tienes que aprender nada, simplemente sería mejor desaprender. Es que es perder la naturalidad. Y simplemente pierdes la naturalidad. La inquietud.